La lumbra en el cigarro es exquisito hasta sentir su sabor el frío carcome los huesos y el aroma del licor es un buen complemento si se mira el sol desde el anochecer de tu sinsabor los pájaros especulantes sonríen sin pasión los bosquejos de los duendes de mi locura clavan miradas en lo oscuro de mi decepción la brisa, la brisa entropea tu olor en cama vacía sin cuerpo en deledor trenes que pasan cerca de la cordura Sábato es el conductor Cortazar desde la ventana extraña a su maga viendo al lago con una puta triste en la esquina de mi colchón estas terrestres que me recuerdan tus ojos tus ojos en la noche verde de Guadalajara un trozo de pan al filo de la una que clama por comerme bichos chupa sangre en cada noticia dolorosa en el fondo del telizor al parecer desde que no te tengo estoy recuperando mi cordura mi cordura y mi dolor por el amor mirando al horizonte sin sentido y ese sentido eres vos quien no ha sufrido por amor quien no ama quien no tiene un corazón que no es correspondido por eso a veces en la noche de noviembre cada palabra o verso de lo que más del imaginativo se asemeja más a tu rostro en las noches de noviembre y en el resto del resplandeciente año miro tu risa en el foto miro tu risa en la foto octava del cuadro y puedo sentir tu sonrisa al oído miro tus manos y siento que pasean mis ojos acariciándolos tu belleza dice cosas que solo siente el alma y solo lo describen o solo lo descifran quienes sienten el corazón en la palma cuando te escribo cuando me escribo pues escribiéndote me escribo y escribiéndote te escribo con mis papeles revolteando por la sala alguna vez alguien se ha hecho una pregunta preguntas como qué preguntas como cómo o preguntas como cuándo qué puedo pedir si nada quieres hacer de mí qué te puedo decir si ya no me quieres escuchar qué te puedo insistir si te molesta mi sinceridad dime qué es lo que te puedo dime qué es lo que puedo cómo decirte que te amo si te fastidio cómo decirte que te adoro si te molesto cómo decirte ninfa si murió tu risa cómo desearte si vas con otro cuándo me dirás que me amas sintiendo cuándo me abrazarás con el alma y con el aliento cuándo me soñarás no viéndome lejos cuándo cuándo tus manos me tocarán sin sentir el hielo dentro